Ya nos hicieron bailar lo suyo con No te vistas, que no vas. ¿Te acuerdan? Qué bonito esto, ¿eh? ¿Cuántas veces usan dicho esto? Ah, que dirían que iban a sonar. ¿Y cómo se llama esta criatura? Y llegaron con él hasta el mismísimo Nueva York y siguen haciéndonos bailar Canarias. Pero soy divina, chicas. Hola, Canarias. Qué maravilla. Muy buenas, muy queridas. Eso por todos lados. Mira que son papás. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, contadnos las de años que lleváis. Adelantaos, que se os vea bien. Son gemelas. Oye, os parece, hijo, que... Muchísimo, soy de las... Que hay poco, otro micro. Otro micro. Vale, pues venga. Me dicen que vamos a publicidad, pero a la vuelta a Canarias. Hasta ahora. Volvemos en seis minutos. Eh, las cuatro y veintidós minutos. Estamos en directo en Canal Sur. Con Canarias, Gara y Loida. Gara, Loida. Bueno, que llevan ya la friolera de quince años en el mundo de la música. Haciendanos bailar, porque los vuestros son ritmos latinos, el reggaetón, ¿no? Sí, ritmos tropicales, latinos. Hacemos de todo un poco y, bueno, siempre decimos que hacemos música para alegrar los corazones y para que la gente se divierta y se olvide de sus problemas y disfrute y baile. Y es verdad, nos hace mucho bailar, por eso te digo, pero no a nosotros solos. ¿Qué pasa en Nueva York? Sí, contadnos. En el campo de Nueva York. Que se van a hacer las chulitas. No, venga, sí. Díganlo ustedes, que a mí me hablo. No, no, no. Ya te toca decirlo. Bueno, hemos estado mucho tiempo viendo Nueva York. Bueno, hemos estado de gira por todo Nueva York. Actuamos en Madison Square Garden. Qué pasada. Sí, sí, fue una... En la mansión de Playboy, también. En la mansión de Playboy, donde hubiese querido actuar yo. Estoy buenísima, además. No, no, no llegué a tiempo. Todos nuestros amigos también. Bueno, todo se andará, todo se andará. Darme tiempo. ¿Cómo era el viejo Hugh? Bueno, que se disfrazan de ellas, pero no crean ustedes gente de la calle ni nada, sino que los morancos van disfrazados de vosotras. También nos han invitado los morancos y también gente de la calle en carnavales. No sé, siempre vamos vestidas iguales, pues la gente las hace mucha gracia. Y es fácil disfrazarse de nosotras. Bueno, pero lucir esos cuerpos y esas caras no es tan fácil, ¿eh? No. Para nada, en absoluto. Bueno, venís a presentar vuestro último trabajo. Así es. Se llama Las que mandan. Una canción, pues, muy bailable y, bueno, esperando a que a todos nuestros públicos les guste. Sí. Y vamos a cantarla ya, ¿no? Y la Cristina, sí, son muy partidarios de todas estas cosas. ¿Dónde? Ellos también tienen carnaval y tienen... Ellos, ¿no ves que todas las que la Cristina lo tienen todo perdido, no? De hecho, creo que mañana estáis en Coria del Río, ¿no? Sí, estaremos actuando también mañana por aquí. No, es que nos encanta Andalucía, se parecen mucho a los canarios en todos los sentidos. Y en el carnaval, en todo, en todo. En el acento también así me lo siento. Bueno, pues las que mandan son ellas, canarias. A cantar. Pues escuchamos. Queremos que disfruten mucho. Venga. Seguro que sí. Suerte, suerte. Bienvenida. Bienvenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Canarias! ¡Gracias!